Hola, hola, bienvenidos a todos de nuevo. Qué bueno tenerlos aquí en nuestro canal, en nuestra iglesia por ahora. Saludamos a todos, esperamos unos minuticos a que se conecten, a que lleguen todos. Y podamos aprender todo de esta nueva palabra que el Pastor Steven tiene para todos nosotros. Que aprendamos, que conozcamos y que realmente sepamos qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Y que nosotros aprendamos en este día. Vamos a esperar un momentico más a que se conecten. Gracias a que un poquito de problemas técnicos, pero ya los... Todo solucionado. Unas veces más, bienvenidos. Friday Night Live, here in La Calera, Colombia. Broadcasting live from our home in La Calera. We're just going to wait a few minutes, let other people connect, hook up with us. And we're going to see what God has for us tonight. It's Friday night. There's a lot of things to do here in La Calera. Everything that you're going to want to do, you're going to want to do in your house. Because like everybody else in the world, we're quarantined. We're staying here. We're expecting a week from Sunday, the 26th, maybe Monday, the 27th of April, we're going to see the quarantine lifted. And we'll be finding out in the next couple of days, next week sometime, what type of phase we're going to be going into. There will probably be a three-phase program, pretty much like in the United States. Phase one, gradually working back into it, people go back to work. Small groups up to, probably up to groups of no more than 10 people. Run it for a week or two and see what the medical reports are. And then probably phase two will be groups up to 50, less restrictions, more freedoms, being able to visit family and friends on the other side of town that we haven't seen for weeks and weeks and weeks. And we're just going to go with what God has for us. We make our plans, but He directs our steps. And we're looking for His light in front of us, showing us clearly which way He wants us to go, not only as a people, but as a church. Lots of great things happening here in the outskirts of Bogota, Colombia. So we say hello to everybody. We're trying to get you set up here on the other phone, other monitor, so we can actually see who it is coming on, logging into us. And let's take a look if we can do this. I don't know. That's not going to be it. So we're going to get another minute or so. And then we're going to launch right into what we have for Friday Night Live. Hola, saludamos a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Que bueno, los estábamos esperando. Y vamos a esperar unos segunditos más para que, bueno, las personas se estén conectando. Meme linda, hola a todos los que se están conectando. Bienvenidos de nuevo aquí, bueno, esperando una palabra del Señor. Como había dicho al comienzo, el Pastor Steven tiene una enseñanza para nosotros y de parte del Señor que entendamos, que aprendamos, porque es el propósito, que todos aprendamos algo nuevo y crezcamos espiritualmente. Absolutely. We're going to be taking a look at what the Word of God has to say about gifts of the Spirit. Los dones del Espíritu. It's a great study to great understanding to have because God has so much for each and every one of His children. Salvation, of course, of course, but salvation comes with a lot of benefits. The other day we taught and shared with you about heaven and things in heaven. It's just an incredible, just an incredible place to go to. Citizenship is required. So, we talked about what it means to be a Christian and how you get citizenship in heaven, and we're going to try one more time, real quickly here, see if we can, uh... Vamos a tratar de conectarnos para ver a los hermanos que están y poderlos saludar, porque de aquí es muy lejos verlos. Gracias por tu paciencia, thank you for your patience while we try to get this set up, but we are ready, are we ready to go? A little bit more. And a little bit more, okay. So, thank you once again, Friday Night Live. Okay. Looks like we have it set up. So, here we go. Okay. David, ah, hola David, que bueno que estés. Okay. Bueno, ahora sí creo que podemos comenzar. Alright, thank you again for your patience. The Gifts of the Spirit. Topic for tonight. Message for tonight. Teaching for tonight. The Gifts of the Spirit. Los Dones del Espíritu Santo. Now, if you've been a Christian for more than two or three years, you should have some idea of what your spiritual gifts are. If you've been in a church for more than three years or so, you should already be involved in at least one major ministry of that church. If you've been going to church for five years or more, you should, by now, be trained and ready to lead ministry teams or groups. And if not, then you need to ask yourself, why am I not growing in this church? If not, then you should ask yourself, why am I not growing in the church? When Jesus ascended back to heaven, the Bible says that when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Ephesians 4 chapter 8. Do you know what the gifts of the Spirit are? Do you know what the gifts of the Spirit are? Do you know what the gifts of the Spirit are for? Do you know what the gifts of the Spirit are for? We want to take a few moments today and explain some of the scriptural practices in the church. Many times as leaders, we assume that everyone understands why we do things the way we do them, but that's not always the case. We have new families joining us. We have visitors from around the world coming here. Tenemos nuevas familias uniéndose a nosotros. Tenemos visitantes de todo el mundo que vienen aquí. And many times the gifts of the Spirit will be in operation during our services which may be uniquely different to them. Y muchas veces los dones del Espíritu estarán operando en nuestros servicios que pueden ser singularmente diferentes para ellos. Recuerda que somos diversos en nuestras culturas y países de los que hemos venido y que hay muchas maneras de alabar y adorar al Señor. Cuando la palabra de Dios llega a un país, la cultura de ese país cambia y se conforma a la palabra de Dios. Está santificado, es bíblico, es bíblico, es bíblico. Pero vemos muchas instancias en otras iglesias donde esto ha sucedido. La palabra de Dios permite una variedad de formas de expresión, de alabanza y de adoración. Y el Señor se revelará a sí mismo a través de sus dones del Espíritu a la iglesia. No hay necesariamente ninguna manera correcta de ministrar al Señor que sea mejor que otra, solo diferente. Echemos un vistazo a nuestras Biblias y veamos si lo que estamos haciendo es bíblico y si es así, ¿por qué? Y si no, entonces cambiaremos lo que estamos haciendo para conformarnos a la palabra de Dios y no al contrario. Hey, blessings, we're coming to you live from our home in La Calera, Colombia. Bienvenidos a todos, estamos llegando a ti en vivo desde nuestra casa aquí ahora en La Calera, Colombia. I'm Pastor Steve and this is my wife, Pastor Diana. Somos los pastores Steven y Diana. The church is La Viña de la Calera in La Calera, Colombia, just a few miles outside of Bogota. Welcome. La iglesia nuestra se llama La Viña de la Calera aquí en La Calera, Colombia, a pocos kilómetros de Bogotá, la capital. Así que, bienvenidos nuevamente. As you know, you will be needing your Bibles and something to take notes with, so go get them right now. Como sabes, necesitarás tu Biblia. Go get it. Nuestro manual, necesitarás algo para tomar notas, así que búscalas en este momento ahora mismo y aquí te esperamos. Before we begin, let me say that this is going to be a message that might upset some people. Pero antes de comenzar, permíteme decirte que esto quizás va a ser un mensaje que pueda molestar a algunas personas. It might irritate others. Que podría irritar a los demás. But for some, it will be life-changing. Pero para algunos será un cambio de vida. Let's start, let's have a word of prayer. Ahora tengamos una palabra de oración. Lord, we thank you for this day, for the joys and the toys and the treasures and the pleasures that are ours. We thank you, Lord, for your passion, for your patience, your peace, your performance, your permissions and your persistence, and for your persuasions in our life. We thank you, Lord, for your power and your praise, your prayers and your preparations in our life. We thank you, Father, for your presence, your promises, your prosperity, your protection, and for your provisions. We thank you, Lord, for your mercies, for your forgiveness, and for your direction for our lives, and for our daily walk with you. We will praise you, Lord, for who you are and for all that you have done for us. Father God, I lay down my life for you, and I humble myself in your presence, in Jesus' name. Amén. ¿Tenemos una pregunta? ¿Quieres? Voy a hacer la traducción de la oración del Pastor Stine. Y por favor, acompáñenme cerrando sus ojos. Señor, te damos gracias por este día, por las alegrías, los juguetes, por los tesoros y placeres que son nuestros. Te damos gracias, Señor, por tu pasión, por tu paciencia, por tu paz. Te damos gracias por tu actuación, por tus permisos, por tu persistencia y por tus persuasiones para nuestra vida Te damos gracias Señor por tus peticiones, tu lugar, tus planes, por tu participación en nuestra vida Señor Por tu poder, tu alabanza, tus plegarias y tus preparativos en nuestra vida Te damos gracias Padre por tu presencia, por tus principios, por tus promesas, por tu prosperidad, por tu protección y por tus provisiones Te damos gracias Señor por tus misericordias y por tu perdón, por tu dirección para nuestras vidas y por nuestro caminar diario contigo Te alabaremos Señor por lo que eres y por todo lo que has hecho por nosotros Padre Dios, doy mi vida por ti y me humillo en tu presencia en el nombre de Jesús Gracias Señor, Amén Amén The gifts of the Spirit Los dones del Espíritu Let's take a closer look at what the Bible has to tell us about these things Echemos un vistazo más de cerca a lo que la Biblia tiene para decir sobre estas cosas What are the gifts and fruits of the Spirit? ¿Qué son los dones y los frutos del Espíritu? But the fruits of the Spirit are love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance Galatians 5.22 Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Los encontramos en Galatas 5.22 John 15.8 Herein is my Father glorified that you bear much fruit so shall you be my disciples John 15.8 En Juan 5.18 En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos Juan 15.8 1 Corintians 12.4-11 1 Corintians 12.4-11 Now there are diversities of gifts but the same Spirit and there are differences of administrations but the same Lord Now there are diversities of operations but it is the same God which worketh all in all But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all But a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho For to one is given the Spirit the word of wisdom Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría To another the word of knowledge by the same Spirit Y a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu To another faith by the same Spirit To another gifts of healing by the same Spirit Y a otro fe por el mismo Espíritu A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu To another the working of miracles To another prophecy To another discerning of spirits A otro el hacer milagros A otros profecías A otro discernimiento de espíritus To another diverse kinds of tongues To another the interpretation of tongues A otros diversos géneros de lengua Y a otros interpretación de lenguas But all these work that one and the self-same Spirit Dividing to every man severally as he wills Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo en particular a cada uno como él quiere Hebrews 13.8 says Jesus Christ The same yesterday, today, and forever Jesucristo es el nombre de ayer, hoy, y por los siglos Hebreos 13.8 Why do we sing and pray in tongues And in English or Spanish? ¿Por qué cantamos y oramos en lenguas Y en inglés o español? 1 Corinthians 14.15-16 tells us What is it then? I will pray with the Spirit And I will pray with the understanding also I will sing with the Spirit And I will sing with my understanding also ¿Qué hay entonces? Oraré con el Espíritu Pero oraré también con el entendimiento Cantaré con el Espíritu Pero cantaré también con el entendimiento Primera de Corintios 14.15 y 16 Why do we have speaking in tongues And the interpretation of tongues In the church today? ¿Por qué tenemos hablar en lenguas E interpretación de lenguas en la iglesia? Now to each one The manifestation of the Spirit Is given for the common good To the other To another Miraculous powers Ahora cada uno Se les da Se les da Perdón La manifestación del Espíritu Para el bien común Y a otros poderes milagrosos To another To another Prophecy To another The ability to distinguish Between spirits A otra Profecía A otro La capacidad de distinguir Entre espíritus To another The ability to speak In different kinds of tongues And to still another The interpretation Of tongues Back in 1 Corinthians Chapter 12 Chapter 10 And chapter 14 A otra capacidad de hablar En diferentes tipos de lenguas Y a otra La interpretación de lenguas Lo encontramos en Primera de Corintios 12 12 de 7 a 10 Y Primera de Corintios 14 4 What is prophecy And why do we prophesy? ¿Qué es la profecía Y por qué profetizamos? 1 Corinthians 14 3 But everyone who prophesies Speaks to men For their strengthening Their encouragement And their comfort Primera de Corintios 14 3 Más el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Y exhortación Y consolación What is the baptism Of the Holy Spirit? ¿Qué es el bautismo Del Espíritu Santo? The baptism Of the Holy Spirit Gives believers Several benefits As indicated In the New Testament El bautismo Del Espíritu Santo Les da A los creyentes Varios beneficios Como se indica En el Nuevo Testamento These include Power to witness And to serve others Esto incluye Poder para testificar Y servir a los demás A dedication To the work of God Una dedicación Al trabajo de Dios A more intense Love for Christ His word And the lost And the bestowing Of certain spiritual gifts Un amor más intenso Por Cristo Su palabra Y los perdidos Y el otorgamiento De ciertos dones espirituales When the Holy Spirit Initially fills The believer That person Will speak In an unknown Language Also called A prayer Or heavenly Language As did The 120 believers In the upper room On the day of Pentecost Acts 1 Verse 4 Verse 8 And Acts 8 15 through 17 And another group Of born again believers In Acts 19 Verses 1 through 6 Acts 19 1 through 6 Cuando el Espíritu Santo Llene inicialmente Al creyente Esa persona hablará En un idioma desconocido También llamado Oración O lenguaje celestial Como lo hicieron Los 120 creyentes En el cenáculo En el día de Pentecostal Lo encontramos En Hechos 1 4 y 8 Y Hechos 8 15 al 17 Y otro grupo De creyentes Nacido de nuevo Lo encontramos En Hechos 19 Del 1 Al 6 This next one Is one of my Favorite Explanations La siguiente Es una de mis Explicaciones Favoritas As a young Christian I did not Understand What I had been Seeing In some churches And I did not Believe That it was Actually In the Bible And none Of my pastors And leaders Believed it Was there Either Until I looked For myself Why do some people Fall down Or become Slain in the Spirit When they were Prayed for ¿Por qué Algunas personas Se caen O se vuelven Muertos En el Espíritu En el Espíritu Cuando oran Por ellos? John 18 5 through 6 John 18 5 and 6 Tells us Jesus said unto him I am And soon As he had said I am They went backward And fell to the ground Did they simply fall down Or was there power In his name? ¿Simplemente cayero O hubo poder En su nombre? Revelation 1 17 And when I saw him I fell at his feet As dead Apocalipsis 1 17 Dice Y cuando le vi Caí como muerto A sus pies Ezequiel Tells us In Ezequiel 1 28 This was the appearance Of the likeness Of the glory Of the Lord And when I saw it I fell upon My face Ezequiel 1 28 Dice Esta fue la visión De la semejanza De la gloria De Jehová Y luego que yo la vi Caí sobre mi rostro One of the most Incredible Amazing scriptures About this Is 2nd Chronicles 5 13 And 14 2nd Chronicles Chapter 5 Verses 13 And 14 And then the house The temple And then the house Was filled with a cloud Even the house Of the Lord So that the priests Could not stand To minister For reason of the cloud For the glory Of the Lord Had filled the house This is a Un libro De la Biblia Encantador Lo encontramos Maravilloso En 2nd Chronicles 5 13 14 2nd Chronicles 5 Del 13 Al 14 La casa Se llenó Entonces De la nube La casa De Jehová Y no podían Los sacerdotes Continuar Ministrando Por causa De la nube Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa De Dios This Is the Shekinah Glory Cloud Esta es La nube De la gloria El Shekinah De la gloria There are times When our frail Humanity Simply Cannot Stand Against The presence Of an Awesome Mighty God Hay momentos En que Nuestra Frágil Humanidad Simplemente No puede Enfrentarse A la presencia De un Dios Poderoso Impresionante Is healing Still available In the church Today Todavía hay sanidad Disponible En la iglesia Hoy Hebrews 13 8 Jesus Christ The same Yesterday Today And forever Hebreos 13 8 Dice Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por siempre 1 Peter 2 24 By whose stripes You were healed 1 Pedro 2 24 Dice Por las heridas Del cual Habéis sido sanados Luke 10 19 10 9 Luke 10 9 And heal The sick That are therein And say To them The kingdom Of God Is come Nigh Unto You Y en Lucas 10 9 Dice Y sanad A los Enfermos Que en ella Hubiere Y decirles El reino De Dios Se ha acercado A vosotros When evening Was come They brought To him Many Who were Possessed With devils And he Cast out The spirit With his Word And healed All that Were sick Matthew 8 16 Vemos Leemos En Mateo 8 16 Y caía La tarde Trajeron A él Muchos Endemoniados Y con La palabra Hecho Fuera Los Espíritus Y sanó A todos Los Que estaban Enfermos Jesus Himself Took Our Enfermities And Bear Our Sicknesses In Matthew 8 17 Él Mismo Tomó Nuestras Enfermedades Y llevó Nuestras Dolencias Lo Leemos En Mateo 8 17 What Is Laying On Of Hands All About Laying On Of Hands What's That All About De Que Se Trata La Imposición De Manos 1 Timothy 4 14 1 Timothy 4 14 Neglect Not The Gift That Is In The Which Was Given By Prophecy With The Laying On Of Hands Of The Presbytery Leemos En Primera De Timoteo 4 14 Primera De Timoteo 4 14 No Descuides El Don Que Está En Ti Que Te Fue Dado Por Profecía Con La Imposición De Manos Del Presbítero Gifts Can Be Bestowed With By Laying On Of Hands Los Dones Pueden Transferir 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 Con Malos Con La Imposición De Manos Hebreos 6 2 She Is Good In Spanish Of The Doctrine Of Baptisms And Of Langone Of Hands And Of Resurrection Of The Dead And Of Eternal Judgment Hebreos 6 2 Hebreos 6 2 De La Doctrina De Bautismos Y De La Imposición De Manos Y De La Resurrección De Los Muertos Y Del Juicio Eterno ¿Por qué ponemos aceite a las personas antes de orar por ellas? James 5 14 Is Any Sick Among You Let Him Call Upon The Elders Of The Church And Let Them Pray Over Him Anointing Him With Oil In The Name Of The Lord James 5 14 Santiago 5 14 ¿Está Alguno Enfermo Entre Vos Otros? Llame A Los Ancianos De La Iglesia Y Oren Por Él Ungiéndole Con Aceite En El Nombre Del Señor Hay un Malentendido Común Que Conduce A Una Cierta Confusión Dentro Del Cuerpo De Cristo Confusion Between The Bautismo Of The Spirit Which Is Evidenced By One Speaking In Tongues Also Known As One's Prayer Language Entre El Bautismo Del Espíritu Que Se Evidencia Por Un Hablar En Lenguas También Conocido Como El Lenguaje De Oración De Uno And The Operation Of The Gift Of Tongues Which While Similar In Sound And Nature Is Entirely Different In Focus And Purpose Y La Operación Del O El Operar Del Don De Lenguas Que Si Viene Similar En Sonido Y Naturaleza Es Completamente Diferente En 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 Boca Y Proposito According To The Scriptures After One Has Believed In Your Heart And Confessed With Your Mouth That God Raised Jesus From The Dead Then That Person Receives The Gift Of Salvation Which Is Eternal Life In Christ Jesus Según Las Escrituras Después De Haber Creído En Tu Corazón Y Confesado Con Tu Boca Que Dios Resucitó A Jesús De Entre Los Muertos Entonces Una Persona Recibe El Regalo Y La Salvación Que Es La Vida Eterna En Cristo Jesús Hay otra Una De Muchas Obras Que El Espíritu De Dios Tiene Hace Ofrece Al Creyente Nacido De Nuevo A Saber El Bautismo Del Espíritu Santo It Is This Subsequent Work Of The Spirit They Give The Believer Their Prayer Language Esta Es Esta Obra Subsecuenta Del Espíritu Lo Que Le Da El Creyente Su Lenguaje De Oración And It Is Evidence With The Speaking Forth Breaking Forth Pouring Forth Of Praise Worship Prayer To The Lord In A Heavenly Language As Compared To A Known Earthly Language Y Se Evidencia Hablando Rompiendo Derramando La Alabanza Adoración Oración Al Señor En Un Lenguaje Celestial En Comparación Con Un Conocido Lenguaje Terrenal And Since We Are Citizens Of Heaven It Makes Sense That We Should Speak A Heavenly Language Right Dado Que Somos Ciudadanos Del Cielo Tiene Sentido Que Deberíamos Hablar La Jerka Del Cielo Verdad Es Verdad This Prayer Language Is The Voice Of Your New Born Again Spirit Being Indwelt And Enabled By The Holy Spirit Este Lenguaje De Oración Es La Voz De Tu Nuevo Espíritu Nacido De Nuevo Que Es Habitación Y Que Es Habitado Y Habitado Por El Espíritu Santo It Is An Alive Voice It Is Your Hotline To Jesus In The Spirit It Is Known Only To The Father Es Una Voz Viva Es La Línea Directa Para Jesús En El Espíritu Es Conocido Solo Por El Padre Nuevamente No Confundas Esto Con El Don De Lenguas Y El Don De Interpretación De Lenguas When When Believer Prays In Their Heavenly Language It Is A Direct Mind Of Communication With God Cuando El Creyente Ora En Su Idioma Celestial Es Una Línea Directa De Comunicación Con Dios It Is Spirit To Spirit Yours To His It Is You Speaking To God Directly Out Of Your Born Again Spirit Es De Tu Espíritu Al Espíritu Es De Tu Yo Al Su Yo Del Señor Es Tú Eres Tú Hablando Con Dios Directamente Desde Tu Espíritu Nuevo O Nacido De Nuevo And While Your Tongue Lips Mouth And Vocal Cords Are Used In This Process Your Intellect The Apostle Paul Call it His Understanding Is Not Used Aunque Tu Lengua Tus Labios Tu Boca Tus Puertas Fucales Son Usados En Este Proceso Tu Intelecto El Apostle Pablo Lo Llamó Comprensión No No Se Usa We Do Not Go Into A Trance Or Anything Like That Nos Nos No Entramos En Trance Ni Nada De Eso But Since We Do Have A New Spirit Within Us And We Are Instructed By The Word To Live Out Of Our Spirit Man Does It Not Also Make Sense That Our Spirit Should Have Its Own Voice As Does Our 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 Body But Él declara que él oraría en el Espíritu y oraría con su entendimiento. And that he who speaks in a tongue does not speak to man but to God, for no one understands but in his Spirit he speaks mysteries. A mystery is simply something that is not known to that person. So why should the believer desire a prayer language? Entonces, ¿por qué debería el creyente desear un lenguaje de oración? Although this is a rather condensed version in teaching, it is the basics about the prayer language. Aunque esta es una versión bastante condensada y la enseñanza es lo básico sobre el lenguaje de oración. Taking what Paul stated, it is clear that there are several reasons for desiring the baptism of the Holy Spirit. Tomando lo que el apóstol Pablo dijo, está claro que hay varias razones para desear el bautismo del Espíritu Santo. Number one, it is a gift given freely to the believer. But like all gifts, whether spiritual or natural gifts, they must be received. Number two, it is the believer's way of communication with God that is pure and undefiled. It is not muddled up with the carnal, natural mind which tends to focus on self-needs, etc. Number two, it is communication with the Lord on the highest and purest level. Number three, your enemy, Satan, cannot understand what you are praying or requesting of God. Number three, your enemy, Satan, cannot understand what you are praying or praying to God. While Satan is stupid, look at what he did to Jesus. The Bible says that had they known, had the princes known, they never would have crucified the Lord of Glory. Mientras que Satanás es estúpido, mira lo que le hizo a Jesús. La Biblia dice, si hubiera sabido. Satan, Satan is knowledgeable of the human languages. Él está bien informado de los de idiomas humanos conocidos. Hence, he, Satan, is able to hear and understand your prayers and has been known to use that information against the believer, such as when we are afraid, concerned, hurting, and doubting, etc. Por lo tanto, él, tu enemigo, Satanás, puede escuchar y comprender tus oraciones y sabes que él usa esa información en contra de ti, el creyente. Es decir, cuando tenemos miedo, cuando nos preocupamos, cuando nos duele algo, cuando dudamos, etc. Remember, Satan has only very limited powers against us and cannot read your mind or your thoughts. Recuerda, Satanás solo tiene poderes muy limitados contra nosotros y no puede leer tu mente o tus pensamientos. What he can do, however, is watch for our reactions and listen for our words to see if his strategies and devices are affecting us in any way. Sin embargo, lo que puede hacer es observar nuestras reacciones y escuchar nuestras palabras para ver si sus estrategias y dispositivos nos están afectando de alguna manera. This is why we declare the word of God as truth. Y por eso es porque declaramos la palabra de Dios porque es la verdad. 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 De los que sacamemos el mejor maneira. Satan es a dead spirit. Satanas es un espíritu muerto. He is a created being, not God. He is, in essence, cut off from his God and creator and out there on his own awaiting final fire. Él es un ser creado, no es Dios. Él es, en esencia, aislado de su Dios, y solo esperando el fuego final. Importante esto. You, on the other hand, are a new creation. You are alive in Christ. And you have access to the very throne of God. Without limitation. Without need of any further invitation. And without any hesitation. Y tú, por otro lado, eres una nueva creación. Estás vivo en Cristo. Y tú tienes acceso al mismo trono de Dios. Sin limitación. Sin necesidad de ninguna otra invitación. Y sin ninguna duda. So when you pray in the Spirit. You are communicating to God. And to God alone. Así que cuando tú oras en el Espíritu. Te estás comunicando con Dios. Y solo con Dios. Satan cannot understand what you are saying. Satanás no puede entender lo que tú estás diciendo. Is it any wonder that he, Satan. Is it any wonder that Satan would bring confusion into the church about this gift. ¿Es de extrañar que él, enemigo, Satanás, traería confusión a la iglesia sobre este don? On the other hand, there is the gift of tongues, which is a spiritual gifting, received by faith, as are all good things from the Lord. Por otro lado, existe el don de lenguas, que es un don espiritual, recibido por la fe, como todas las cosas buenas del Señor. It's used in congregational assemblies, whether large or small, to bring forth a word or utterance from the Spirit of God. Se usa en asambleas congregacionales, grandes o pequeñas, para producir una palabra o enunciación del Espíritu de Dios. And while it cannot be understood by Satan, it is interpreted into the dominant earthly language of that assembly. Y aunque no puede entenderse, aunque no puede entender, ser entendido por Satanás, es interpretado en el lenguaje terrenal dominante en esa asamblea. It has a different focus and purpose than the prayer language, although it sounds the same and flows out of the Spirit. Tiene un enfoque y un propósito diferente a los del lenguaje de oración, aunque suena igual y fluye fuera del Espíritu. The gift of tongues and the gift of prayer language are similar in sound, but different in function. El don de lenguas y el don del lenguaje de oración son similares en sonido, pero diferentes en función. One serves to build up the body of believers, while the other serves to build up, edify, strengthen, and encourage the individual believer. Una sirve para construir el cuerpo de creyentes, mientras que la otra sirve para construir, edificar, fortalecer, y alentar al creyente individual. Now, I personally do not operate in the gift of tongues very often, although I do have my prayer language. Yo personalmente no, pero en el don de lenguas muy a menudo, aunque sí tengo mi lenguaje de oración. I can move in the gift of tongues, but I'm a little uncomfortable in doing so. Puedo moverme en el don de lenguas, pero me siento un poco incómodo al hacerlo. However, I have no hesitation in moving out with a prophetic word, or words of knowledge, or words of wisdom. It is the individual giftings that are in operation at the time. Sin embargo, no dudo en moverme con una palabra profética, o palabras de conocimiento, o palabras de sabiduría. Son los dones individuales que están en operación en este momento. Si el liderazgo de la iglesia no cree en los dones del Espíritu como relevantes para hoy. O si no quieren que el Espíritu se mueva por cualquiera que sean sus razones. Then the gifts will not operate. Entonces los dones no funcionan. Jesus is a gentleman and he will not violate the will of the leaders no matter how wrong they may be. But in this church, in our church, that's not a problem. The pastors and the leadership want all that the Lord has for each and every one of you, including the gifts of the Spirit. Pero en esta iglesia, eso no es un problema. Los pastores y los líderes quieren todo lo que el Señor tiene para darnos a todos y a cada uno de nosotros, incluyendo los dones del Espíritu. We hope that this will help you to reconcile what you may see in our services and in other churches as well with the actual recorded events within the Bible. Esperamos que esto te ayude a reconsiderar lo que puedes ver en nuestros servicios con los eventos reales registrados en la Biblia. Should you have any questions, we invite you to ask, give us a call, drop us a line. If you're watching this on Facebook, make sure you're friends with us, drop us a comment. If you're watching this on YouTube, make sure you subscribe and ring the bell so that you'll be notified of future videos as we post them. Thank you for your time and your patience. The gifts are for today. The gifts are for you. You need to receive them. Just like you receive salvation, you receive the gifts by faith. Si tienes alguna pregunta, te invitamos a que nos consultes, escríbenos. Ya sabes, estamos aquí en Facebook. Puedes escribirnos un comentario, puedes escribirnos por Messenger. Estamos también en YouTube. Suscríbete y vas a recibir notificaciones de nosotros. Si tienes dudas, preguntas, siéntete en libertad de preguntarnos que con mucho gusto vamos a responder a todas las preguntas. Lo que queremos es que aprendas a recibir los dones, los regalos que el Señor tiene para todos nosotros. Son regalos y los regalos son gratis. Y el Señor los tiene para todos nosotros, para que los disfrutemos, para que los pongamos en obra. Porque hay que hacer, el Señor nos da regalos, pero tenemos que ponerlos en obra también para nosotros. Son propósitos para los dones. There's a reason for the gifts. Los necesitamos. We need the gifts. Not just for ourselves, but gifts are given that we can give to others to build up the body of Christ. We're going to give a shout out real quick, family and friends that start close. Nuestros amigos aquí en La Calera, Bogotá. Los pastores. Los pastores también. Saludos a nuestros amigos en Chile. Santiago, San Bernardo, El Monte, Telegante. Por todos. Miriam, un abrazo grande, Telegantes. Y nuestros amigos en Argentina. Brasil. Brasil, Venezuela, Costa Rica. México. New Orleans, which is not part of South America. New Orleans, family there. Hi guys. Family and friends in Bogotá. Well, let's go back north of the border. Norte de la frontera. Stockton, California. San Diego. Jenny. Hi. Bendiciones. ¿Qué más? Un abrazo grande. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Son enseñanzas de edificación. Son enseñanzas de crecimiento espiritual. Porque el Señor nos quiere, así como crece nuestro cuerpo, que crezca también nuestra alma. Y son días difíciles que tenemos que aprender y que tenemos que crecer. The days are difficult, but why do we have such peace? Why are our needs met? Why do we have provisions, protection? Why do we just have patience? It's Jesus. These are things, gifts, He gives us. If you're in the La Calera area, si estás cerca de La Calera, ven, visitamos, visitanos, visitanos, cuando paso la cuarentena. Visit us, drop us a line, say hello, come in, talk with us. We're going to have the church open. We're hoping in about 10 days and we're going to start praying for the families here in La Calera. We're going to have a lot of needs. Tom, Tom Gleby, Debra in the Phoenix, Arizona area. Good to see you. Leo Barra con Amor in Chile. Bendiciones, hermano. Pastor Samuel, Samuel de Bogota. Y Manny y Pastora Lori in Stockton, California. Bendiciones, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? De David y Miguel. Bendiciones. Gracias. O no se les olvide, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Es nuestro manual. Y ora siempre al Señor. Gracias por vernos. La Biblia está escrita para ti. Para nosotros. Para mí. Para nosotros. Pero está escrito. Necesitas leer. Duh. Claro. Love you guys. Bendiciones. We're going. She's going to cut me off. And she always cuts me off. Siempre tengo más que decir. Y ella dice, no, no más. I'm sorry. I'm sorry. No. 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 Lessons.